La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Desde nuestro primer día les agradecemos, porque ustedes lo trajeron al mundo a disfrutar de su presencia, a disfrutar de la belleza de este mundo y eso se agradece, y lo tiene en cama, así que no va a poder estar pero así entrega las disculpas correspondientes Acá la una de las funcionarias municipales que hoy están presentes van a seguir trabajando para que esto nos suje todo bien Si hay algún cubo, algún espacio, alguna silla vacía, por favor díganlo para que las personas, las señoras, las mujeres que están por allá Si hay un espacio, acá hay un espacio Acá hay otro, acá hay otro Mi señora no sabe cómo iba a venir yo vestido Y vine casi de blanco Vine casi de blanco No puedo pasar por inocentes Pero yo creo que la blancura al final de cuentas es una transmisión de transparencia de sencillez Y yo me repunto para atrás Cuando las mamás trataban de encallarnos a nosotros cuando éramos que unos chicos y a sus maridos eran infaltados en el color blanco No lo escucha este grito femenino No lo escucha este grito femenino No lo llevo a ser limita sea real No hay un marzo Mucho más No lo escucha este grito femenino Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!